Hoy es jueves 1 de diciembre del año 1022 ¿En qué ciudad vives? En Bryan, Texas ¿De dónde eres? De San Luis Potosí, México ¿Qué haces allí? Pues aquí estoy con mi familia Aquí está mi mamá Bueno, yo ya estoy casada Y vivo con mi esposo Y mis tres hijos ¿No son hijos de él? No, también ¿Cómo también? Sí, de nuestros hijos ¿Cómo llama tu esposo? Hugo ¿Cómo llama tu mamá? Maribel ¿Tu papá? Plácido ¿Están vivos los dos? Sí ¿Y qué paisaje te gusta? Como el campo ¿Y hoy que estás dispuesta a cambiar? Pues yo quiero ser Más Tener disciplina No tengo disciplina No, no tengo disciplina ¿Y para qué quieres disciplina? Porque Bueno, con mis hijos Siento que no los he disciplinado Como se debe Pero yo quiero entender ¿Qué quiere decir disciplinar a un hijo? O sea, ponerle reglas Como si fuera un soltado al ejército No No, no tanto Pero Pues Sí, que ellos Se vayan como Acostumbrando a que Tengan que hacer Tareas Porque, o sea No hacen así Nada Y si yo los mando Se enojan Bien rápido ¿Qué edad tienen? El grande Tiene 10 años Sí Se llama Gonzalo Y bueno Yo sí con él Sí me preocupo mucho Porque Desde que ha estado en el kinder Hasta ahorita Todas las maestras me han dicho Que él está muy ausente Que él Que le hablan Y yo he visto hasta en fotos En fotos Que Todos los niños llevan avanzado el trabajo Y él apenas va empezando Muy así Y Y bueno ¿Cómo llama el siguiente? Fernanda Tiene 6 ¿Y el otro? Elizabeth Tiene 4 Entonces tú dices Yo los mando No hacen nada Y se enojan Pero ¿Qué va a hacer Una niñita De 4 años? ¿Cómo así que se enoja Si la mandas? ¿Y a qué mandas Una niña de 4 años? Bueno a ella Apenas le estoy Como enseñando ¿Verdad? Como A recoger Sus cosas Ahorita están Con las tabletas Entonces Y eso sí Como que Les digo Que Que pues no Todo es eso Entonces Así como que Sí me cuesta Mucho quitarles eso Pero tiene apenas 4 añitos Bueno Y Fernandita Tiene 6 También es una bebé Sí Es que están Yo Siento que están Bien adictas A la Tablet Entonces Ella sí Bueno Era como más Así Organizada A ella le gustaba Tener sus cositas Muy acomodaditas Y ya de un tiempo Para acá Pues ya no Entonces Porque está creciendo Sí Todo el día Se la pasa Así En la tablet Y Y yo les digo La mochila Esto ¿Verdad? Que lo tengan En orden O sea que Usted les dio 3 tablets Eh El papá Se las regaló El papá Les regaló 3 tablets Ajá Sí Dos El niño Tiene otro juego Y ajá Diferente Usted Supongamos Vamos a hacer Un imaginario Se acaba De comprar Un celular De última tecnología Lo más moderno Pregunto ¿Usted lee El manual De instrucciones Para manejar Ese celular? No O sea que Usted empieza A manejar Un celular Así súper costoso A ver cómo funciona Sin leer Las instrucciones Eh Pues Nada más Bueno Bueno Ya lo dudo Se lo hago El instinto Acaba de comprar Un aparato Todo raro Sí Muy complicado Un aparato Raro Muy costoso Sí Ese aparato Hace muchas Cosas Pregunto ¿Usted lo empieza A manejar A ver qué sale O lee las instrucciones? Se tienen que leer Sí Si se tienen que leer Las instrucciones Para un aparato Moderno Complicado Imagínese Para un hijo Sí Hay que leer Las instrucciones Hay que Entrar a internet Y mirar Cómo se educan Los niños Cómo reaccionan Los niños Pero usted Quiere manejar Tres niños Sin haber visto Ni leído Nada De cómo se maneja Un niño Sí Pues es Oye punto ¿El error es de los niños O es suyo? No Es mío Es suyo Sí Listo Entonces no se trata Disciplina No se trata De imponer cosas Se trata De entender Cómo reaccionan Piensan Y actúan Los niños Sí Entonces le queda Como tarea Consultar En internet Sí Listo ¿Qué más vas a cambiar Hoy? Lo de ser Perezosa Ah Imagínese Soy Perezosa Por eso yo le pregunté Ahora ¿Y qué haces? Y le dio Vuelta Si no me dijo ¿Qué haces? Ah sí Ajá No Pues yo no trabajo Nada más mi esposo Sí Listo ¿Qué más vas a cambiar Hoy? Me gustaría También Ser como responsable Y con la comida Porque siento que es como mucha Chatarra Sí No tengo El hábito Ajá Sí Listo ¿Qué más vas a cambiar Hoy? Ser más amorosa con los niños Eso sí Por fin dijo algo en lo que estamos de acuerdo Sí Ser amorosa con los niños Sí Listo Siguiente Yo Yo quisiera como Tengo mucho tiempo estudiando El inglés Entonces Siento que no avanzo Y me quedo A veces empiezo y empiezo Y me quedo estancada Y ya O hago otra cosa Se me pasa Entonces ya no Ya no lo vuelvo A terminar Así Pues sí A tener A terminar Pues O sea que no tiene disciplina Sí Ajá No tengo disciplina ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ser puntual Ah Impuntual también Indisciplinada Impuntual Perezosa Ay sí Ojo con eso Sí Sí es lo que me dice mi mamá Dice Dice tú empiezo Cuando uno sale Siempre soy la última que llego Siempre llego tarde Y así Ajá Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Eh Eh Siento que Bueno Yo he estudiado Yo estudié cosmetología Entonces Siento que Ahorita Yo quisiera Como Tengo como Un miedo Me da un miedo Eh Como de ir más allá De que si empiezo algo Eh No lo termine O Yo a veces ando como Con la motivación Y todo Y ya después Se me pasa Y Y pues ya Ya no llevo a cabo Todo eso Entonces También Hice otros cursos Hace poquito Y yo empecé Pues con muchas ganas Y entonces ya Se me fue Todo eso Me gusta mucho La pastelería También Pero Pues Eh Pues no Eh Ya una tía Hace pasteles Entonces pues ya no Ajá Si los Tengo planes Y Y me da Miedo Llevarlos a cabo Ajá Listo ¿Qué más? Eh Quisiera quitar Como La ansiedad Al azúcar Al pan Todo eso Más Al azúcar Porque Eh Ya yo He visto Que me hace Daño Cuando Me tomo Una coca Algo dulce Me mareo Y Y así No me he hecho Análisis Ni nada Pero Me da miedo La diabetes Y todo eso Listo ¿Qué más vas a cambiar Hoy? Eh Pues Yo Eh Bueno Desde que estaba Chica Siento que Que Tengo Bueno A veces traigo La autoestima Bien arriba Y a veces Bien abajo Soy como Muy Acomplejada Porque Desde chica Pues como Mis hermanas Eran bien Delgadas Bien flaguitas Y yo estaba Un poquito más Y entonces Siempre como Que verdad Me decían Que yo era La más gorda Y así Entonces Ya viendo fotos Así yo decía Bueno Yo no estaba gorda No sé De dónde Pues yo me quedé Con esa idea Y hasta ahorita O sea No he podido Bajar de peso Ahorita Estoy Como en una Dieta Más o menos Dieta Y haciendo ejercicio Y siento Que no He podido Bajar de peso Ya tengo Como seis meses Y no he podido Bajar de peso Sufro de Del estreñimiento También Y para qué Quieres bajar de peso Eh Pues Porque a veces Yo me Yo me canso Mucho Como Haciendo Como que Me agito Me canso No me gusta Como me Como me Como me queda La ropa Ajá Entonces Sí Pues compres Ropa más ancha No No Bueno No quisiera Estar Muy así Muy delgada Pero Pues No sé Lo normal Lo normal Lo normal Es diferente Para cada persona Sí ¿Quién dijo Que lo normal Eran las flacas? No No Tampoco No Pero Eh No sé Como No sé No 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 me siento Muy Muy a gusto Ok No me siento A gusto Ajá No me gusto Sí Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Eh A veces Me da mucha depresión Pues sí De estar bien Y Y no más de repente Así Me da mucha depresión Y depresión Y así ¿Esto la quitamos toda? O dejamos un poquito? No Toda ¿Qué más? Sí Eh Yo A mí no me Yo no quisiera estar Como tener tanto apego Como Como sí Como a las personas Porque ya después me dicen Me da miedo la soledad Ajá Tengo miedo A estar sola No sé Y cómo va Cómo va a ser para estar sola Con tres hijos Ajá No 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 me da miedo El estar sola Pero Como él La pego Como Como a mi esposo Bueno Yo cuando Era así Cuando éramos novios Eh Pues Él Andaba con muchas Y todo Entonces A mí eso me da Mucha depresión No sé Me sentía muy Muy mal Eh Y siento que yo Como que Verdad Ahorita le digo O sea No sé Como que tengo ese sentimiento Así como de No sé Si será Tristeza Rencor No sé Eh Pero sí Eh Coraje No sé Ajá Pero si usted sabe Que él andaba con muchas Y usted aún así Se casó con él ¿Usted aceptó que él era así? Ah Mmm Pues Pues Él decía que Eh No es que Bueno Ya O sea Él me decía que no siempre Y ya después yo me daba cuenta Por Otras gentes Entonces Él Siempre Siempre me lo negó Pero pues Sí Yo estaba como que Verdad Eh Como que Tenía la espina Y hace poco También me volvieron a decir De una cosa que pasó Hace mucho tiempo Y yo sí me sentí bien mal Eh Sí Este Muy mal Me daban dolores de cabeza No sé Y hace mucho tiempo pasó eso Eh Sí Tengo diez años de casada Y duré como unos ocho años Siete años con él De novia Por eso Y eso pasará mucho tiempo Y usted todavía Sufre por eso Es como Sí Cada vez Que ya he visto varias veces Y cada que los actores de la película Están así en esa situación Usted le pone a llorar Sí Yo soy como bien chillona No sé Como muy sentimental También eso A mí Ay no sé Como cualquier cosa Me hace llorar Así Y nada Le hace reír Eh Sí También Ah Tú rías Sí Ajá Este También tengo Un sentimiento Como Eh De enojo Eh Sí Como enojo Coraje No sé Eh Con Con mis Con mis tías Porque Cuando pasó Eh Bueno Ellas se enojaron Con mi mamá Todos así Eh Mi mamá Eh Cuidó a mi abuela Cuando ella estaba muy enferma Entonces Dijeron que Ella la trataba mal Y así Entonces Ya no le hablaron Y así Y dijeron muchas cosas de ellas Entonces yo sí Me enojé Y así Entonces yo Eh Pues quiero pasar como eso No tener Nada Eh De rencor Para ellas Listo ¿Y cómo llaman tus tías? Mi tía Paula Y mi tía Estela La que dijo fue una Entonces se regó Entonces Eh Así Bueno Son muchos hermanos Pero Más Eh Ellas Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Eh Siento yo Que Que a veces Yo siento que soy Como Bien buena persona Y así Pero ha pasado Que Que como a mi hermana Le han hecho muchas cosas Yo siento que Ay no sé Que puedo ser hasta Como quien dice La más mala Eh Y hacer cosas Que no quiero Eh Así A tu hermana Le han hecho muchas cosas Sí Eh Sí Le Le O sea Ella ha pasado por Por Cosas Bueno Ha tenido muchos problemas Y así Entonces El matrimonio de ella Ellos dos Entonces Eh Gente Gente que le Que le dice Muchas cosas Así Este Y yo me siento Me siento bien mal Y Y si yo digo Bueno pues A lo mejor Si ellos pueden ser más malos Pues Hay que ser Uno más ¿Cómo llama tu hermana? Mi hermana se llama Beatriz Y entonces Le han dicho cosas malas A Beatriz Sí A A A Han dicho muchas cosas De ella Un ejemplo ¿Como qué? Eh Bueno Como Cuando El 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 Sí El esposo De ella Trabaja afuera Entonces Hubo un tiempo Que Que A él Pues Verdad O sea Le iba mal En el trabajo Y todo Entonces Eh Se le pusieron En contra Como todos Y así Y Y Pues Eh Ellos están Pues están bien unidos Pero La gente Toda O sea Mucha gente Se puso A decir Eh Muchas cosas De ellos Así Y Hasta ahora Hasta ahora No me ha contado Que dijeron Ah No pues Eh O sea Sí Lo Lo trataron mal En el trabajo Pues Ajá Pues en el trabajo Tratan mal A mucha gente Bueno Sí Entonces Eh Había Bueno Él ha ayudado A muchas personas Entonces ¿Verdad? Cuando Se trata De que De él Andar buscando La ayuda Pues no No Nadie Pues no Como que No No recibe La misma La misma ayuda Que él Que él Da ¿Verdad? Es que no puede Recibir la misma Que da Porque entonces No la da La presta Sí Bueno Sí Si yo le haga a usted Un libro Y después le pido el libro Yo pregunto ¿Se lo di? No yo no lo di Se lo presté Ajá Sí Y bueno Y como A mi hermana Este Había una vecina Que le hacía Muchas travesuras A su carro Entonces Yo sí Esa vez Yo sí quedé Muy enojada Hasta todavía Siento así Como el rencor Con esa Con esa vecina Que le Hacía las travesuras Le echaba orines A su carro La viera ¿Se lo iba a ir haciendo eso? Sí ¿Y quién lo vio? Al hijo Al hijo de Al hijo de ella Ajá Pero el hijo Ella lo vio Sí Con botellas Y cosas Ah Porque Ella cuando se fue al trabajo Este Pues lo Miró que él iba Con una garrafa Entonces cuando llegó al carro Este Le estaba El olor O sea Tu hermana fue Y volvió a ver Qué fue lo que le echaron al carro No Ya se iba Ya se iba Para el trabajo Entonces Miró que estaba ahí Entonces Pues nada más Había pasado El El muchacho El hijo de ella Y lo vio Y lo vio Echándole orines Al carro Ajá ¿Sí lo vio? Eh No O sea ¿Qué pasó con la garrafa? Ajá Entonces Pensó que era este Sí Pensó Pensó Que era este Ajá Se llama prejuzgar Se llama Precondenar Sí 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 Entonces ¿Qué más estás dispuesta A cambiar hoy? Eh Yo siento Yo siento culpa Me siento mal Cuando Con mi niño Grande Porque él Cuando estaba chiquito Pues bueno Nosotros estábamos en México Yo siento que lo regañaba mucho Sí Lo regañaba Ajá Lo regañaba Entonces ya después me daba cuenta Y decía Pues ¿Por qué me porto así? O así No sé No sé Sí Él estaba No sé Como de dos Tres años Imagínese Un bebecito Sí Entonces Sí Yo me siento Sí Sí Me siento muy mal Este Entonces él Ahorita Eh Ay Yo siento que él Como que Verdad A lo mejor a él le afectó todo eso Porque En la escuela Pues cuando entró Pues él entró chiquito Al kinder Ahí en México De tres años Él Siempre me decían No Es que el niño Está ausente Uno le habla Y está ausente Y así Y aquí Todas las maestras En cada año Todas me dicen Es que el niño está como Muy ausente Así como que No sé Y Y a veces Uno le tiene que hablar Para que empiece Y así Dice Pero siempre está como Mirando para otro lado O así Y yo he visto ahorita Que sí es como Como que a veces Tartamudea Así Y le digo Bueno Gonzalo Ponte a leer Para que ¿Verdad? Para que no pase eso También siento culpa Al gastar dinero No sé por qué Pero me siento bien mal Como cuando gasto mucho dinero ¿Verdad? Es que gasto mucho dinero No 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 Pero cuando gasto así De que yo me compro algo Me siento mal Sí No sé por qué Pero me siento mal Siento como Culpa Ajá Y qué compras Cuando me compro Casi no compro ropa Pero cuando me la compro Debería comprar ropa Pero más ancha Sí Sí O unos zapatos O algo así Me siento mal Sí Me siento mal Porque pienso que No sé Como que No Pienso que Verdad que A lo mejor Son cosas innecesarias Y pues sí Pues hay mucha gente Que lo necesita Y así Me siento mal Ajá Porque a lo mejor Pienso que No sé Si me va a faltar Más adelante O así Ajá Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues yo Yo decía Antes de comprar la casa Nosotros tenemos apenas un año Con la casa Yo decía que Pues ya para Como quien dice De verdad La felicidad completa Pues tener uno Su propia casa Y así Y pues ahorita Que estoy así Yo siento que Me falta algo Y pues Y no sé Pues sigo así Con verdad De repente Me da la depresión Y todo Entonces Y yo siento Que Que soy Yo digo Que soy muy inteligente Y así Pero no sé Por qué No llego a más O sea Como verdad En el estudio En los planes Ajá Proyectos así Listo Tengo Tengo colitis Me inflamo mucho Sí Eso Desde Ya tiene mucho tiempo Y sí Yo creo que Que este También Me cuesta Como demostrar El cariño Yo siento que Que así Como a mis papás Pero también Papás A mis padres No No A mis padres A mi mamá Porque bueno Yo siento que no Que no hay También como Verdad De su parte De ellos Como que no hubo así Verdad A lo mejor No hubo tanto Este Cariño Y es que bueno Yo digo Yo digo a mi mamá Pues yo Yo la entiendo ¿Verdad? Porque ella nunca Tuvo a su papá A lo mejor A ella le faltó Y A mi mamá A mi papá Pues él siempre Trabajaba Él se venía Acá a Estados Unidos Y se iba Y luego como Pues sí es bien Estricto Y nos regañaba Y así Entonces a nosotros Nos daba miedo A mis hermanas Y a mí Y si quisiera Como ser Como más cariñosa Y Y más acomedida Con ellos Ajá O sea Ajá Sí Estar al pendiente De ellos Yo creo que Es todo Bueno ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Eh Mis Mis abuelas Una materna Y otra Bueno Mis abuelos paternos Los dos Mi abuelo Paterno Flavio Y mi abuela Paterna Esther A ver Yo voy a empezar Aquí porque me habló ¿Cómo llaman las abuelas? Eh Esther Y la otra De mi papá Listo ¿Y la otra? Eh Le decían Pola Ajá Pola Sí De mi mamá Sí ¿Y las abuelas? Eh Mi abuelo Flavio Él es el El papá De mi papá Listo Sí Yo creo que nada más Bueno Esto va a más Comenzar Ajá A ver Cierra los ojos Cierra los ojos Vamos a comenzar con un ejercicio Comprobatorio Preparatorio Preparatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Piensa en un momento cualquiera de tu vida Y me lo dices Niña o triste Enojada o con miedo La abuelita Esther O Pola Uno Dos Dos Tres Recuérdalo Siéntelo ¿Qué estaba sucediendo? Cuando llegamos a A visitar a A mi abuelita Pola Que llegamos y Y la abrazamos Yo quiero aprovechar que estás con la abuelita Pola Para hacerle una pregunta Abuela la saludo Y le hago dos preguntas que acostumbro Su nieta Melisa es fea o es linda Bonita Dígaselo A su niña A su nieta le va a gustar escuchar eso Y es Inteligente o es tonta Inteligente Dígaselo también abuela ¿Se siente orgullosa de su nieta? Sí Dígaselo Y abrásela Abrace esa nieta linda e inteligente Abuela ¿Qué consejo le quiere dar hoy a usted A su nieta linda e inteligente? Que se porte bien Pórtate bien Abuela Su nieta Trajo una lista de cosas que hoy quiere cambiar Yo voy a leer Para saber en qué le ayuda a usted Era perezosa ¿Le quita esa pereza a su nieta linda? Sí Entonces abuelita quítesela toda Que no le quede nada Nada Ni siquiera para hacer un llaverito De recuerdo Completa Total Quítesela Y donde estaba la pereza Póngale energía Vitalidad Acción Motivación Póngale bastante abuela Que le salga por todos los poros Y hasta por las orejas Cuando termine Me dice abuela Cambia en las neuronas Lo que le tenga que cambiar Retire lo que haya que retirar Póngale neuronas Póngale neuronas de campeona De triunfadora De éxito Ya Bueno Punto siguiente Comía comida chatarra Que engordaba pero no nutría Que tenía mucha grasa Mucha azúcar Muchas campanas Y poca misa Muchas campanas Y poca procesión Entonces abuelita Le indicas a tu nieta Linda Inteligente Que tipo de comida Disfrutar Para que la digestión Le funcione bien El cono Le funcione bien Para que puede evacuar bien Mejor dicho Es que todo Abuelita se arregla Si ella cambia La alimentación Dígale Que a usted le hace caso Unos caldos Con verduras Listo Entonces grábele eso en la mente A su nieta linda Que tome más caldos Con verduras Punto siguiente Tu nieta linda Quiere ser amorosa Con tus bisnietos Con Gonzalo Fernanda Y Elizabeth Dale unas clases De amorosidad Maternal A tu nieta linda Enseñale Cómo abrazar Cómo decir Te quiero Cómo eres de linda Cómo eres de inteligente Vamos a jugar juntos Tú puedes Tú eres capaz Crábele todos Todos esos mensajes En la mente A tu nieta Y enséñale A abrazar Esos brazos Se los dieron Para abrazar Y también para montar En columpio ¿Listo? Sí Bien Tu nieta linda Quiere hablar Como los Londinenses Quiere speak English Very well You know Entonces abuelita Le enseñas A trabar la lengua A tu nieta linda Sí Hágale Explícale Cómo tiene que mover La lengua Para que se le oiga Como a esos gringos Where are you from? Are you happy? I am from Mexico St. Louis Potosi I am mother I have Three children Three beautiful children One boy Two girls You know I like it Word Word also Speak English I don't like The sugar I don't like The tortas I like Soup Vegetable Soup Ready Grandmother Sí Muy bien Vamos al punto siguiente No era puntual Ay Que se vaya para las citas Diez minutos antes ¿Qué problema hay? Veinte minutos Entonces abuelita Ponle bastante puntualidad En esas neuronas A tu nieta linda Quiero llevar A cabo Los planes Entonces abuela Dale gusto A tu nieta Cambia lo que haya que cambiar Retira lo que haya que retirar Ready Abuela Sí Bien Quiero retirar La ansiedad Ya no quiero tener ansiedad En ninguna clase ¿Qué pone ansiosa A tu nieta linda? No sé Porque en el fondo Abuela La ansiedad Es un temor A algo ¿A qué tenía temor ella? ¿A estar sola? Explícale que ya no va a estar sola Con tres hijos El día de mañana Empiezan a llegar los nietos A medida que esos hijos Se vayan casando O sea que ya Ya no va a estar sola ¿Le retiraste esa idea Que tenía de soledad? Sí Tú retirársela toda Completa Total Y haz que a partir de hoy El azúcar Lo dulce Le de hastío No sé por qué Pero ya no me provoca Estoy hastiada No Ya apenas un poquito No más Es que Ya ya Eso hastía Entonces Ponle hastío Que ya no le provoque el azúcar Un poquito Nada más Lo básico Lo que necesite el organismo Para recibir energía ¿Listo? Sí Siguiente Tenía complejo No me gustaba Como me veía Como me veía abuela O sea O sea Haz que a partir de hoy Tu nieta linda Se vea linda Y solucionada La aceptación Y como ya le vas a corregir Lo de la comida Más disciplinada En la alimentación Más sopas Con vegetales Con verduras Entonces ahora Lo importante Abuela Es que ella se acepte Que se vea linda Cuando se mire al espejo Entonces Cambia En las neuronas Lo que hay que cambiar Me dices ¿Cuándo? Para hacer un ensayo Ya Bien Melisa Vamos a hacer un ensayo Imagina que estar frente A un gran espejo Grande Que te veas De cuerpo entero Preferiblemente Desnuda Y camina Y observa Tu imagen Ahí en ese espejo Y dime ¿Cómo te parece? Bien Lista abuela Superado Vamos al punto siguiente Tenía Estreñimiento Le retiras Le retiras eso A tu nieta ¿Qué estaba somatizando? ¿Qué estaba reteniendo Tu nieta? El estrés El estrés El estrés Actúa sobre el colon Eso es cierto Entonces abuelita Retirar el estrés Y donde estaba El estrés Le puedes poner Un 5 Yo no sé Por qué A tantas mujeres Y hombres Le dio por poner El 3 Rubén Tú que tienes Estrés Y tú Guadalupe También tengo estrés Y tú Estrés Ninguno me contestó Que tenía 5 Siendo el 5 Más bonito 5 en las manos En los pies 5 continentes En el planeta 5 vocales En el alfabeto Hasta el corazón Tiene 5 Sin corazón Hay vida Sin corazón Hay alegría 5 por todas partes ¿Ya lo retiraste? Sí Bien Tenía rencor Con una vecina Hay que retirarle El rencor Porque lo tiene Tu nieta Y lo tiene En el corazón Imagínese abuelita Una vecina Que ya ni quiere Está aquí Que ni cuenta Será De que tu nieta Tiene ese tóxico Ese veneno En el corazón Ese corazón Lo necesitamos Limpio Completo Para tus 3 Bien nietos No puedes estar Ocupado Con el recuerdo De una vecina Entonces Le pides a tu nieta Que perdone Y en ese espacio Ponga algo bonito Sí Listo Melisa La abuelita Dice que perdones A todos Y a todas Y donde manda La abuelita No manda Melisa Y te dice Que pongas cosas Bonitas En el corazón Si quiere poner Algo bien Hermoso Lo más lindo Que usted se puede Imaginar en la vida Ponle una foto Mía Que colocaste Unas mariposas Ah Una belleza Entonces coloca Mariposas De muchos colores Buena abuela Ya eso está listo Ya perdona Tu nieta linda Tenía culpas Tú sabes Que algunas culpas Son con razón Abuelita Afortunadamente Con lo que le dijiste Ya ya va a empezar A cambiar A partir de hoy Va a dar abrazos Cariños Como eres de inteligente Como pintas de bonito Hágale que usted es capaz Yo lo apoyo Venga Juguemos juntos Entonces abuela Retirale esas culpas ¿Listo? Sí Se me inflamaba El colon Abuela ya tú sabes Cuál era la causa Comida chatarra Mala digestión ¿Ya le corregiste Eso a tu nieta? Sí Aplícale el bálsamo Mágico sanador En ese colon Que ese colon De tu nieta Quede más embalsamado Que faraón egipcio Bueno Perdonar Al papá A plácido Pero no perdonará A plácido El domingo No Perdonará A plácido Todos los días De la semana Listo ¿Ya lo perdonó? Sí Bueno Tu nieta linda Tenía miedo al agua Observa Si en alguna vida Anterior Se ahogó Se ahogó Díaz Se ahogó Gracias El domingo De la carnó inations El domingo Anglicordnung Si En� En Ma Si Te De la De la Qu 공 Si SE De la Encuentra alguna vida o algún suceso de la vida actual en que te haya sucedido algo con agua. Nada más miro agua. Miro agua. Así como en lo profundo. Profunda. ¿Y allí sientes que eres hombre o mujer? No sé. Sigue escribiendo todo lo que hay allí hasta que nos demos cuenta que eres. Está muy oscuro y se mira a luz al nero arriba. Siento que me voy para abajo. Siento. 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 No sé. Sigue avanzando más a ver qué sucede. Sigue avanzando más a ver. ¿Qué sucedió? Igual en el agua, como bien profundo. ¿Sigues tranquila? Sí. Entonces ya parece que tu cuerpo murió. Ya despréndete de ese cuerpo y sigue tu camino, vete a la luz. Tú eres espíritu. Suelta ya ese cascarón, ese costal con huesos. Entonces retiras ese temor que Melissa tenía al agua. Retíralo por completo, total. Bueno, abuela, ya parece que terminamos. Hazle una última revisión a tu nieta linda para saber si falta todavía retirar algo. Ella le tenía cierto rencorcillo. Cierta cosa, como decían los abuelos, a su esposo, a Hugo. Le retiras eso para que a partir de hoy sea bien sexy, bien romántica, bien sensual con Hugo. Sí. Listo, retiraselo. Y la ponen bien sexy, bien romántica, bien sensual. Listo, abuela. ¿Consideras que tu nieta linda e inteligente está ya preparada para regresar y comenzar esa nueva vida? Sí. Entonces, abuela, ¿te encargas tú de despertarla bien feliz, bien positiva, bien motivada? ¿Sí o yes? Entonces, abuelita, ¿te encargas tú de despertarla bien feliz, bien feliz, bien feliz, bien feliz, bien feliz, bien feliz, bien feliz. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien, sentía los pies como muy... Como con mucha energía, muy así, no sé. Eso quiere decir que a partir de hoy vas a caminar segura y con mucha energía. Bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que tienen pies con mucha energía. ¿Permites compartir la experiencia con otras que tienen pies? Sí, 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 nomás me pixelé. Ay, ¿para qué la ama pixelar? Eh, no, sí. Bueno, entonces la pixelamos pues. Sí. Bueno. ¿Algo más? No, 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 no. Bueno, entonces me voy a despedir, pero ya te voy a explicar cómo ves la película. Sí. No, no. ¡Gracias por ver el video!